Aquí está, los nuevos nuevecitos de 2019 Escúchalo Trincio Con la calidad de lo impugnible De la orquesta que va negando corazones En los rincones del Perú Segundo Pérez Vázquez Y los chumoranos Visita, camarada Ana y Elvites, ¿dónde estás? Que no te veo Salud, salud, felicidades Te he entregado mi cariño, te he entregado mi cariño Te he entregado mi cariño, te he entregue mi corazón Te he entregue mi corazón Disfrútalo mientras puedas Disfrútalo mientras puedas Mañana tardesera Mañana otra no harás Disfrútalo mientras pueda Disfrútalo mientras pueda Mañana tardesera Mañana otra no harás Si me muero con el tiempo Si me muero con el tiempo Me muero con el tiempo Mi cuerpo se cruzará Mi cuerpo se cruzará Mi cuerpo se cruzará El amor que me muero con el tiempo Vuelveme a querer de nuevo Vuelveme a querer de nuevo Arrúllame con la paloma Olvida ya lo pasado Olvida ya lo pasado Vuelveme a querer de nuevo Vuelveme a querer de nuevo Música Música Mi desilusión va volando Mi desilusión va volando Como pajita en el aire Como pajita en el aire Mi desilusión va volando Mi desilusión va volando Como pajita en el aire Como pajita en el aire Como quieres que yo te quiera Como quieres que yo te quiera Si ya tienes otro amante Si ya tienes otro amante Como quieres que yo te quiera Como quieres que yo te quiera Si ya tienes otro amante Si ya tienes otro amante Así no vale Así no vale corazón Yo que te quiero Oye Roni El amigo Melker Benavides La gente de Banda Marca ¿Dónde está el amigo Melker Benavides? Si te quise yo no lo niego Si te quise yo no lo niego Fuiste mi mejor encanto Fuiste mi mejor encanto Ahora buscaré quien me quiera Ahora buscaré quien me quiera Tú te quedarás llorando Tú te quedarás llorando Ahora buscaré quien me quiera Ahora buscaré quien me quiera Tú te quedarás llorando Tú te quedarás llorando Tú te quedarás llorando Amor que me quita el lomo Amor que me va a matar Amor que me quita el sueño Si me pongo a recordar Amor que me quita el sueño Si me pongo a recordar Amor que me quita el sueño Si me pongo a recordar Fuera Mario Amor que me quita el sueño Amor que me quita el sueño Si me pongo a recordar Amor que me quita el sueño Amor que me quita el sueño Amor que me grite el sueño si me pongo a recordar Lo nuevo Revisito 2019 No te ganas, no te ganas, no te ganas ¡De la Cruz!